Hola, bienvenidos al Elefante de Jade. Yo soy Gaby y el día de hoy les traigo las tendencias más fuertes de primavera-verano 2021 y cómo puedes utilizarlas con prendas de Zara. Empezamos con una tendencia que probablemente ya tienes en tu closet y es que el satín es una textura que jamás va a pasar de moda. Este vestido me encanta porque incluye el cinturón y es ligeramente más largo por atrás. Puedes usarlo tanto casual como formal. Me costó $799 y lo pedí en talla 24. El color del 2021 según Pantone es el amarillo. Lo hemos visto más en un tono un poquito más clarito tirándole a pastel, por lo cual queda increíble con otras tonalidades pasteles. O también puedes optar por la opción más segura que son los neutros o si eres más atrevida puedes combinarlo con azul y verde que contrasta muy bien. Este suéter sport chic me encanta, es de muy buena calidad y costó $699. Lo pedí en talla 26. De hecho las prendas de punto se van a usar muchísimo debido a la pandemia, tanto en pasarelas como en tiendas están plagadas de loungewear. Yo originalmente había pedido este conjunto pero el top se agotó, así que me puse uno que ya tenía en casa. Amo este pantalón, es súper cómodo y suavecito. Costó $749 y lo pedí en talla 26. Los tops con cortes están muy de moda y es la forma más fácil de darle un toque creativo a una prenda básica que combina con todo. Este top es muy económico, costó $299 pesos y el tiro que mejor le favorece es a la cadera. Yo armé un outfit para estar en casa y otro que creo que es mejor para la playa. Otra textura que también se está usando muchísimo es la lentejuela y lo que proponen los diseñadores es no nada más usarla en looks de noche sino también en looks casuales. Y la forma más fácil de hacer esta prenda un poco más casual es con jeans. Esta blusa me costó $749 pesos y la pedí en talla 26. Pero definitivamente la textura que más se resiste a dejarnos es el cuero. Lo seguimos viendo en varios colores pero yo te recomiendo que optes por tonalidades más tierra para este año. Al ser una textura muy calurosa yo te recomiendo seleccionarla en shorts o faldas. Esta falda me encanta, la calidad es excelente y cuesta $599 pesos. La pedí en talla 26. Las flores en estampados súper llamativos estuvieron presentes en prácticamente todas las pasarelas. Puedes llegar a generar bastante volumen pero te recomiendo que selecciones vestidos en corte A. Así vas a crear mejor balance en tu silueta y también vas a disminuir el volumen abdominal. Este vestido costó $749 pesos y lo pedí en talla 24. Otra tendencia que puede llegar a generar mucho volumen son los vestidos con corte amplio o con holanes. Para estilizar tu figura te recomiendo elegir tonalidades más oscuras y telas frescas para que no te acalores. Si quieres transformarlo, agrega un cinturón y vas a tener un vestido en corte A. Este costó $799 y lo pedí en talla 26. Los diseñadores nos están proponiendo cada vez más usar bolsas grandes y llevarlas al hombro. Esta de Zara se me hizo una muy buena alternativa porque es ligera y se ve increíble en looks con jeans. De hecho, esta silueta es un dupe de la Lulu de Saint Laurent. Está ahorita de rebaja y cuesta tan solo $499 pesos y la calidad es excelente. Ok, pero mi tendencia favorita son los cardigans con botones joya. Esta fue mi prenda favorita de todo el video y tú te puedes ganar una igual a la mía. La calidad es increíble, es mega suavecita, los botones son metálicos y amo que tiene lazos. De hecho, si Daphne Bridgerton fuera de nuestra época, se pondría este cardigan de Zara que cuesta $799 pesos. Para ganarte un cardigan como el mío es súper fácil. Lo único que tienes que hacer es estar suscrito a este canal y dejar un comentario diciendo que quieres participar. El sorteo se cierra el 31 de marzo. Voy a dejar el comentario ganador fijado y me voy a poner en contacto con la persona por medio de YouTube. Y bueno, eso es todo por el video de hoy. No olviden suscribirse si les gustan los videos de moda. Nos vemos pronto. Bye!